... Acompañan esta noche a la señora Mirta Legrán... ...el señor Ricardo Darín. ... El señor Diego Torres. El señor Darío Barassi. El señor Chey Mamón. Y la señora Juana Viales. Con nosotros, la señora Mirta Legrán. ¡Qué me salió! ¡Qué me salió! ¡Qué me salió! Yo sabía, se bajó todo. Yo sabía todo. Se van a poner de pie. Bueno chicos, bienvenidos. ¡Qué me sasa! Sí señora. ¡Qué me sasa! vamos a aplaudir a Nelly Trenti que ha vuelto hoy gracias chiquita muchas gracias después de mucho tiempo los he extrañado